Con un camino intercomunal también que conecta, o sea, de alguna manera abarca los dos distritos para llegar a escuelas, que es uno de los objetivos también, además de los productores. Más de 25, 26 comunidades, localidades y ciudades de nuestro departamento, sobre 37, de distintos espacios políticos que han ido avanzando en esto y que es una política de Estado que inclusive nosotros hemos planteado de manera legislativa junto al SIDES Calvo hace más de 4 o 5 meses, tuvimos la media sanción en la Cámara de Senadores con el acompañamiento de todos los senadores, porque es un programa que se extiende en la provincia de Santa Fe, fue votado por unanimidad. Estamos esperando que la Cámara de Diputados lo trate, lo enriquezca, mire, diríamos, si hay algunas cuestiones que pueden adicionarse o mejorarse, pero la verdad que, bueno, es una política significativa que por fin pudimos llevar adelante, fuimos escuchados por el Gobierno. Nosotros veníamos planteando, Freddy, hace mucho tiempo, ante otros gobiernos y no habíamos tenido la respuesta en este sentido, no aparecían los recursos, siempre había una buena excusa. Bueno, este es un programa que se desarrolló en estos años, a pesar de la situación, de alguna manera, de los últimos dos años en el marco de la sequía, en la situación financiera general, lo pudimos desarrollar. Y en esto quiero rescatar el trabajo, porque no es solo una política que se pudo llevar adelante, diríamos, como un programa, sino la participación de los productores y de los presidentes comunales e intendentes que tuvieron interés en desarrollarlo. Nada es posible, porque esa es la mirada que tiene este programa, sin la articulación y el trabajo de todos. Y bueno, esto lo rescato de Daniel Ríos, de Víctor Amer, de Javier Enrico, de Luis Chatelain, bueno, en el caso de Emiliano, también, y de Víctor Cavalero, que han trabajado mucho en esto. Bueno, con Florencia, hace poco tiempo atrás, se inauguró un tramo muy importante también en San Carlos Sur, para llegar a la escuela, y así en cada lugar. Me quedo con la palabra de muchos productores, que algunos incluso estaban emocionados. En Matilde, recuerdo una persona que nosotros le hicimos una nota y al borde de la lágrima decía, mira, dice, yo vivo en el campo hace 70 años, y me acuerdo de tomar el sulqui, los días de lluvia, e incluso en sulqui no poder llegar al pueblo. Y ahora vienen mis nietos y los amigos de mis nietos, en bicicleta, un día de lluvia, a mi casa. Y pegó dos patadas en el ritmo y decía, piso firme. Dice, nadie que no vivió en el campo puede entender y dimensionar lo que esto significa. Sin embargo, no es que como hay con bombos y platillos camino de la ruralidad, no es que se vendió como una política, mirá lo que hicimos acá, porque son 1200 kilómetros los que ripiaron. Sí, sí, van a ser 1500 hacia final del año seguramente, para qué agregar a las palabras que dijiste, Freddy. Pero por qué, por ejemplo, no se difundió con bombos y platillos esta política de Estado que incluso los productores, yo estuve en San Jerónimo de Saoce y estaba con usted, que había un ex jugador de fútbol que yo le decía, este señor no es tal y tal, que Kima le decía, no me acuerdo cómo es el apellido, decía, estamos muy agradecidos y que el productor agropecuario, que incluso está conceptualizado, usted conoce muy bien, con una mirada bastante crítica al peronismo en general, reivindica esta política de Estado de un gobierno peronista como el de Perotti. Pero Freddy, las políticas son públicas y nuestra mirada tiene que ver con esto, con la confianza, con la certeza de que las cosas se pueden avanzar en este sentido y tiene que ver con una forma de hacer, de transformar. Tal vez, bueno, hay algunos dirigentes políticos de distintos signos políticos que privilegian la difusión sobre la acción y nosotros estamos convencidos que tenemos que trabajar para nuestra gente, nuestra gente ve lo que se hace. Tal vez la difusión es importante en este sentido, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es resolverle los problemas a cada uno de los vecinos, tanto los que viven en las zonas urbanas como los que viven en las zonas rurales. Nuestro departamento tiene la ruralidad como un elemento fundamental. Hoy hablamos en las ciudades, en los pueblos, de la problemática que tenemos y el impacto de la sequía porque repercute en todo lo que tiene que ver con las industrias, con el comercio, con los servicios. Entonces, yo creo que, bueno, las palabras que dijiste del productor y que se extienden a casi todo el departamento donde ya lo pudimos lograr, diríamos, y que tiene que ver con la defensa de nuestros presidentes comunales. Cuando a mí me preguntan para quién trabajamos, trabajamos para todos, Freddy, ante los gobiernos provinciales y nacionales que sean, por allí aparece esta idea de que las soluciones son mágicas. La verdad que las cuestiones para poder resolverlas llevan tiempo, trabajo, esfuerzo, hacerle comprender muchas veces a funcionarios de distintos signos políticos, que es lo de la experiencia personal que tengo, de la relevancia y la importancia. Hay algunas acciones de gobierno que pudimos lograr en este tiempo. Hay otras acciones de gobierno que pudimos lograr en otro tiempo. Pero estas políticas hay que seguir profundizándolas. Hoy, hoy uno escucha todo lo que tiene que ver con esto, está bien. O billetera Santa Fe, está bien, hay que hacerlo, hay que seguirlo, hay que continuarlo. La pregunta es, ¿por qué cuando existían las herramientas para hacerlo, o tenían la posibilidad de llevarlo a la práctica, no se lograba? Te pongo otro ejemplo. Sí, boleto educativo, urbano y rural. Son políticas articuladas que tienen un objetivo, que tienen que ver con un objetivo del interior de nuestra provincia y la relevancia y la importancia que tiene en la matriz productiva del interior de nuestra provincia. ¿Se puede hacer más? Por supuesto, siempre hay más pendientes. Cuando logramos una traza de camino de la ruralidad en un ámbito donde se han puesto de acuerdo los productores, lo primero que conversamos es, che, no se olviden que de la ruta 19 para el sur quedan tambos, no se olviden que de este ripio que se ha logrado, o esta conectividad que se ha logrado, se puede hacer una espina que va hacia otro sector donde hay apicultura, donde hay ganadería, donde obviamente la agricultura también se beneficia con este tipo de camino. Las industrias lácteas. ¿Hay un seguimiento por parte de la provincia o es el propio presidente comunal? ¿Le puede que hacer el seguimiento para observar que ese camino siga siendo transitarle tal cual se hizo? Ese es el trabajo que viene y por eso hay tres patas, es el trabajo de mantenimiento entre los productores y la comuna para el sostenimiento y mantenimiento de ese camino. Creo que hay una responsabilidad compartida, la inversión principal es de la provincia y después hay una coordinación en el trabajo conjunto. Seguramente este programa tiene que tener y tiene en la legislación que hemos planteado, también aborda esta cuestión ante eventos climáticos, diríamos, de excepción y de emergencia, porque obviamente no es lo mismo un ripio en sequía o con lluvias normales que después de un mantenimiento, después de que tengamos alguna posibilidad, como hemos vivido en algunos otros momentos, de acciones climáticas, diríamos, en el sentido de inundaciones y ese tipo de cosas. Pero bueno, es un programa que nosotros fortalecemos y que queremos. Y yo te quería decir, la ley de emergencia agropecuaria por desastre, diríamos, emergencia y desastre agropecuario, lo venimos planteando hace más de 10 años, Freddy, y hemos tenido media sanción en la Cámara de Senadores, no lo hemos logrado hacer comprender en la Cámara de Diputados. Son herramientas que ante situaciones complejas como las que estamos viviendo, pueden ayudar a los productores. Hoy tenemos una realidad donde el 70% de nuestros productores arriendan, y el riesgo está en los que arriendan y en los que producen y trabajan, y no en el de la tenencia de la tierra. Y los beneficios de esa ley de hace más de 30 años, solo tiene algún beneficio, muy parcial, muy poco, sobre quienes son propietarios de la tierra. Bueno, nosotros lo hemos planteado y está en debate. Y, digamos, no quiero dejar de insistir con esta propuesta, con este debate, diríamos. Y, bueno, no hemos tenido, diríamos, hasta el momento, ni en este momento, ni en los gobiernos anteriores, una receptividad en la Cámara de Diputados en este sentido. Senador, ¿cuáles son esos temas que usted dice, en estos cuatro años tal vez lo planificamos, pero no salió como que hiciéramos? O no salió, no se dio, no tuvimos el acompañamiento de la provincia, o no hubo recursos, o faltó algo, pero tal vez lo planificamos. Usted, en su equipo, planifica el trabajo constantemente. Por supuesto. Hoy, si quiere decir los puertas afuera, digo, porque puertas adentro deben saber esas situaciones que no salieron tal cual está. Siempre son más los pendientes, Freddy. ¿Y cuáles son esos pendientes? Los pendientes tienen que ver con fortalecer mucho más el sistema de salud de nuestro departamento. Si hay algo que quedó puesto de manifiesto durante la pandemia era que el sistema de salud que se previó en los últimos 12 años y que tenía que ver con una centralización, y diríamos, centralización, sí, de los niveles en cinco nodos en la provincia de Santa Fe, y el traslado hacia esos lugares, la pandemia puso de manifiesto la necesidad y también que nuestro sistema de salud en el departamento de las colonias no estaba preparado ni siquiera para semejante emergencia, pero tampoco para, diríamos, la asistencia que necesitamos en cada una de nuestras ciudades y pueblos, que obviamente tiene niveles, pero quedó puesto de manifiesto. Pudimos avanzar en personal, hoy estamos trabajando en ese sentido, se han incorporado mucho de los que han estado durante la pandemia, pero hay que seguir trabajando, es un pendiente importantísimo en equipamiento. Tuvimos intervenciones en más de, en los últimos años, hubo intervenciones en más de 18 efectores de salud de nuestro departamento. Sin dudas, debería haber sido mucho más. Cuestiones burocráticas, cuestiones económicas, licitaciones que finalmente no prosperaron, empresas que habían asumido un compromiso y no lo cumplieron, en los avatares de la situación económica. Ese es un elemento fundamental. Justicia, seguridad y justicia. Cuando hablamos de la posibilidad de consolidar, digamos, bueno, con el fiscal titular que pudimos avanzar, pero que tuvimos que plantear por ley hace 5 años y parece una cosa que no debería ser así, para que cada departamento tenga por lo menos un asiento de fiscalía en cada uno de los departamentos. Bueno, nosotros tenemos un desarrollo y un planteo que es generar un centro de justicia en el departamento de Las Colonias. Hay idiosincrasias distintas de Santa Fe, de Rafaela, de San Cristóbal respecto de nuestro partido, a cómo llevar adelante, diríamos, esta cuestión de la justicia, porque evidentemente tenemos delitos de toda naturaleza, pero son de alguna manera en menor cantidad que lo que sucede en Santa Fe cuando son delitos complejos, delitos que tienen, diríamos, una arraigambre compleja. Y nosotros necesitamos jueces, fiscales, defensores, que tengan asiento en nuestro departamento, que entiendan la idiosincrasia, la fiscalía para delitos rurales. Cuando le hablamos, y esto, podés volver a charlar con el productor, y seguramente cuando hablamos con personas que tienen asientos en Santa Fe y le hablamos de la realidad de nuestro interior, le hablamos de las situaciones que suceden en el campo, que muchas veces un hecho delictivo hace que una familia decida irse del campo a vivir a una de las ciudades o pueblos, te miran como una cuestión de que no puede ser. Entonces, digo, esas cosas, ni hablan en seguridad. En seguridad hay cuestiones que nosotros vemos que no se resuelven, que son el funcionamiento de la policía, el equipamiento, hemos planteado leyes de emergencia, le hemos dotado a distintos gobiernos, Freddy, de herramientas. Hubo ministros que dijeron que no necesitaban leyes de emergencia y la policía seguía siendo, diríamos, de alguna manera, la misma que tuvimos durante los últimos años, los últimos 10, 12 años. Y desde nuestro lugar tratamos de colaborar. Las cooperadoras hacen un gran esfuerzo, los intendentes, presidentes comunales colaboran. Y hay un elemento, diríamos, muy complejo dentro de la fuerza policial que abarca no solo a los grandes centros urbanos, sino también en nuestro departamento. Muchas veces, Freddy, nosotros nos tocó con la responsabilidad institucional que tenemos estar sentados en una mesa con personas que después vemos que son detenidas por la justicia, por estar interviniendo, diríamos, o ser parte de delitos. Entonces, es muy difícil trabajar con ese escenario y eso hay que revertirlo, hay que poner el esfuerzo. Son puntos claves que tienen que ver con la política. Tal vez no tiene que ver con lo que normalmente ustedes observan, que tiene que ver también con el vínculo con nuestras instituciones, con, digamos, la realidad que, digamos, trabajamos y transformamos cotidianamente en cada una de nuestras comunidades. Pero sin duda, quien representa territorialmente a un departamento, como es el caso del senador y a todos sus vecinos, tiene que tener experiencia, tiene que tener conocimiento sobre estas cuestiones para ver cómo puede llevarlas adelante para resolverlas en un concierto de 19 senadores, 50 diputados, un ejecutivo que tiene que llevar adelante políticas públicas. Nosotros siempre hemos ido objetivamente a plantear las cosas, independientemente de qué gobierno, Freddy.